La hamaca peligrosa. Los participantes deben contestar cuatro preguntas. Si lo hacen bien, suman 40 puntos para su equipo. Si se equivocan en algún momento, caen al agua. Muy bien, jefe. Prepárese. Estamos preparados. Diga que lo vamos a jugar con los chicos del casting. Si lo jugamos con los nuestros, se iba a reír un rato. Vamos a ver cómo les va a ellos. Porque no solamente en combate se juegan juegos físicos, se juegan juegos de interés general, de cultura. Y vamos a ver cómo les va. La invito a ella, que hace Crawfit, a que se suba. A ver cómo sube la Liana. A ver cómo... Ah, mirá, mirá, mirá. Se está subiendo. Ah, la ayudan, la ayudan. Ahí va. Espectacular. Bienvenida. Repetinos tu nombre, por favor. Repetinos cómo te llamás. Mercedes. ¿Mercedes? La primera pregunta para vos dice. ¿En qué continente? Y tienen que hacer cuatro para no caer al agua. Está jugando para el equipo rojo. Esto es así. Correcto. Si responde las cuatro preguntas de manera correcta, se lleva diez puntos. ¿No, jefe? Así es. ¿Cuarenta puntos? Cuarenta puntos. Pará, 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 pará. ¿Cuatro preguntas, cuarenta puntos? Cuatro preguntas, cuarenta puntos. Ah, tremendo. O sea, vos estás jugando para el equipo rojo y le podés ya dar de una cuarenta puntos. Vamos, Mercedes, ¿eh? La primera pregunta que tenés que superar dice. ¿En qué continente? Me gusta enterarme cosas al aire. ¿Se encuentra en Nigeria? En África. ¿Cómo? En África. ¿Jefe? Correcto. Correcto. Pregunta número dos. Nos estamos acercando a los primeros cuarenta puntos. Si no me equivoco, nadie lo ha logrado hasta el momento, ¿eh? Porque va subiendo el nivel. ¿Quién es el actual entrenador de la selección argentina? Mira, yo no te puedo ayudar. ¿Quién es el actual entrenador de la selección argentina? Yo diría que arriesgues uno. No, no tengo ni idea. ¿Uno? ¿Te arriesgues? San Paoli. San Paoli. ¿Jefe? La respuesta es incorrecta. Ah, ya sabés que ya lo fletaron. Ya arregló. Ya está en Sudáfrica mirando combate, panza para arriba. Ya está en el agua. Es Scaloni, ¿no? Sí, correcto. Scaloni es el de Tainterino. Ah, están definiendo quién. A mí me gusta, yo no sé nada, pero el Cholo Simeone. ¿Está mal que me guste ese? ¿Está bien que me guste el Cholo? Está muy bien. No, en serio, me gustaría que esté. Porque dicen que le va muy bien. Y si no, el de Boca. Que esté el mellizo Barroso Esqueloto. Y el Guille. Que esté el Guille. Vamos con él. Participante número 2, bienvenida. ¿Tu nombre? Micaela Pedro Uso, 18 años. Mica, 18 años. ¿De dónde sos? De Flores. De Flores. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, en realidad estudias, ¿no? Sí, estudio, trabajo, entreno y canto. ¡Epa! ¿Te cantás algo a esa capela? Rapidito, cortito. Sí, dale. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy. ¿Sabés cómo sigue? Pará, pará. ¿Lo podemos cantar al dúo con los ocho? ¿Un dúo con los ocho? Sí, obvio. Un viejo blues. Dale. Obvio que sí. Dale. Un placer. Un placer. ¿De vuelta a esa? No, un viejo blues. Dale. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy. ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Fuelta el aplauso! ¡Increíble! Primera pregunta. Mica, ¿en qué país nació Shakira? Colombia. Jefe. La respuesta es... Sí, recién, recién Colombia. Me voy solita. Pregunta número dos. ¿A qué equipo de Avellaneda se lo conoce como los Diablos Rojos? Independiente. ¿Y jefe? Y la respuesta es... Correcta. Sí, no va a ser achicado, claro que sí. Pregunta número tres y estamos a dos nada más de los 40 puntos y está jugando para el equipo verde. Bien. ¿Cuál era el nombre de pila del Che Guevara? Ay, no sé si lo viste en el cole, me imagino en el secundario habrán estudiado. Sí, en el secundario no me iba tan bien igual, pero... Ah. Y por qué esto lo ves en el secundario, sí lo ves. Eduardo. Jefe. Bueno, chefe. La respuesta, señorita cantante es... No sé por qué... Agua. 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 No pudo ser, jefe. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ernesto es el nombre. Vamos con el participante número tres y se viene un marón, ¿eh? Se viene un hombre que no hemos visto nunca. Mientras vemos la rifle de Mika, que cantó muy bien, pero respondió muy mal. Muy mal. Bienvenido. Bienvenido. Uy, está Thalía. Me oye. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Me sientes? Te siento. ¿Me oyes? Te oigo. ¿Cómo te llamás? Marcos Velázquez. Marcos, ¿de dónde sos? De Urlingham. ¿Y naciste en Argentina? No. Ah, ¿de dónde sos? Soy de Paraguay, ciudad del este. Ah, miren qué... ¿Y sabés hacer chipá paraguayo? No. Ay, amo los chipá paraguayos. Mi mamá sabe hacer. ¿Tu mamá sabe? Si entras a combate, ¿traes alguna vez? Me encanta. Traigo soba paraguaya, chipá. Uy, chipá. Acá ellos dicen chipá, no chipá. Por favor, ¿y a qué te dedicas, Marcos? Estudio y entreno. ¿Y sabés algún grito así de la música paraguaya? Soy malísimo en eso. A un sapucá y de esos no. Soy malísimo. ¿Qué hacen que son buenísimas? Le mandamos un beso a todos los amigos de Paraguay que miren combate y también lo siguen en las redes sociales. No, ojalá las preguntas. Estás jugando para el rojo, Marcos. Correcto. ¿De qué color es el pájaro de Twitter? ¿El pájaro de...? Twitter. En celeste. Y que le cueste o no, jefe. Y la respuesta es correcta. Claro. ¿De qué banda eran... Yo me imagino a Juan y Martínez mirando esta pregunta y respondiéndola solo en casa. ¿De qué banda eran parte John Lennon y Paul McCartney? Los Beatles, no sé. ¿Jefe? La respuesta es correcta. Muy serios. Saludos a Juan y Martínez que están mirando en el Unitorco también con el jefe. También están todos en el Unitorco porque quedan un poquito tololo después de ver combate, después de estar tanto tiempo en combate. Así estamos quedando todos. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuántos cambios puede hacer un equipo como máximo en un partido de fútbol? ¿Cuántos cambios puede hacer un equipo como máximo en un partido de fútbol convencional? Profesional, sí. Y profesional. ¿Tres? ¿Jefe? La respuesta es correcta. Correcta. Muy bien, espectacular. Última pregunta. A ver, si respondes correctamente le das 40 puntos al rojo y se acercaría al equipo verde en la puntuación. Es más, a ver cuánto va el verde, ¿120? 130 al verde, 60 al rojo. Lo necesita. Última pregunta, Marcos. Y digo, ¿cuál es el río más largo del mundo? El río más largo del mundo. A mí se me ocurre uno, pero no sé si... ¿Más largo? ¿Del más ancho? ¿Amazonas? Jefe. La respuesta es correcta. ¡Claro que sí! Tiene toda la responsabilidad y se llama Bienvenido. ¿Cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? ¿Primera vez acá en combate? La revancha. La revancha. Ah, no, ya estuviste. Estuve en los 100 segundos. Ah, ¿y cómo te llamás? Germán. Germán. ¿Germán de dónde? De Temperley, Sula Sur. ¿Y a qué te dedicabas, Germán? Educación física, profe. Profe de educación física. ¿Vos sos de los que los ponen a correr a los chicos y decimos, ah, ¿nos jueguen libre al fútbol? No, no es tan así. ¿O les haces hacer...? Tiene su didáctica, así que su estrategia de clase. ¿Profe de primario? No es solo tirar la pelota y como piensan algunos que lo vea afuera, ¿no? Pero... Tal cual, ¿no? Está bueno que lo cuentes. Sí, no, no, no. ¿Y de primario o de secundario? De los dos. ¿De los dos? Primario y secundario. ¿De quiénes se portan mejor, los más grandes o los más chicos? Sí, los más grandes son bravos. Son bravos, ¿no? Bueno, se te paran un poco más. Los chiquitos, sí, son tremendos, pero bueno. ¿Te discuten todo? Sí, a full. Vamos, Germán. Cuatro preguntas, 40 puntos. La primera dice, ¿cuántos años hay en dos siglos? ¿Cuántos? Doscientos. Jefe. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Claro! Jarsa Combate la rompe. Estamos en Twitter así de esa manera. Contanos cómo estás viendo la competencia. Contanos quiénes te gustaría que entren a Combate. Y tengo algo para contarles en instantes, nada más. Segunda pregunta. Germán dice, ¿de qué saga de películas es villano Darth Vader? ¿De qué saga de películas es el villano Darth Vader? Yo no la vi, pero sé de cuál es. Es conocido. Hay muchas. Es como decirte... ¿De dónde? No, no quiero decir una para no. No. No, pero es como decir. ¿De qué película es el lobo? Matate, matate. ¿Cómo, ni una? No se te ocurre ni una. ¿Cómo decir Voldemort? ¿Cómo decir? Tiempo de respuesta, por favor. ¿Un villano? ¿Un villano cualquiera? ¿Cuál? ¿Un villano cualquiera? ¿Pero de qué saga de películas es villano Darth Vader? No, matate. No, responda, por favor. ¿Sabés a dónde se tiene que ir? De una. A las estrellas. Sí. De Star Wars, jefe. De Star Wars. Es el que tiene la cara que parece una freidora. Que habla todo así. El que tiene así los cosos negros, ¿no? Claro. Es como una freidora, de donde haces el churrasco si ves la cara. Tiene como ese coso negro así. Es espectacular. No pudo ser. Vamos con ella, con Nerina, con la BD que está jugando para el equipo rojo. Y tengo algo para contarles. Ya superamos los 40.000 likes en arroba Insta Combate de RG. Queremos llegar a los 50.000. Así que meteles ya. 41.000. Es más, para, para, para. Dani, pasáme el celu. A ver, quiero ver quiénes fueron los últimos que estuvieron poniendo like. No tuve tiempo de ir a agarrar mi teléfono hoy. Pasame el tuyo. A ver. 41.000 hasta ahora. Mira, ya te digo. Juli Tronchin, que es acá Juli, le puso like. Congo le puso like. Champi Música le puso like. Mirá. Pará, le voy a tapar los WhatsApp que le llegan. Uy, le están llegando unos WhatsApp, pero por favor. Mirá, Rich. Uy, esto es WhatsApp, por favor. Marianita César le puso like. Carito Pagano le puso like. Mariano de la canal. Le puso like. Le mandamos un beso a Mariano de la canal. Mirá. Ariel Jamuy. Nuestro... Uy, lo están llamando. Está Juan... Mirá quién está llamando. ¿Qué haces llamando? Hola, Juani. ¿Qué haces? ¿Qué haces, perro? Y la estoy viendo. ¿Estás viendo combate? Claro. Y le... Flor de Daniel, le dije, voy a llamar a saludarla a Laura. ¡Cállese, pavote! ¿Y le pusiste like a la foto? Obvio, le puse like. ¿Y qué estás haciendo ahora, por ejemplo? ¿Cómo estás mirando combate? Enrique Lau, que no hay televisión. No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás en la cama? ¿Estás tirado tomando sol? No, me estoy preparando porque tengo un cazamiento de un amigo hoy. Así que en cualquier momento me pongo traje, Laura. Ah, ¿y vas a tomar como loco? Sí. Escuchame, ¿sabés que me dio mucho miedo la pregunta de los Beatles? Sí, yo dije, va a decir Queen y estamos al horno. Yo pensé que iba a decir The Cure y casi me muero. Juancho, ¿cómo estás viendo el programa hasta el momento? Un balance. Excelente, excelente. Lo hecho no se sabía bien la canción de Papu. Eso es lo único. Ah, sí, viste, pero lo se hundió bien. ¿Se la bancó? Sí, 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 entre todos, sí. Bueno, este... ¿Nos traes alfajores, Juano? Me manda mensaje, dice que le manda... Como es que les cobran saldo crédito, a ver si yo les llamo del interior, no sé, viste. Ah, porque hiciste cobro revertido. Pero escúchame, trae alfajores. Somos 150 acá en combate. Alfajores, si compre algo. Dale, decíle a Tito que me mande, ya sabe mi CBU, que me mande ahí la plata y yo le compro para todos. Tito, mandale plata a Juani, así compra. ¿Pero por qué se ve un chullo? Pará, Juani, Juani, mirá esto. Pará, Juani, mirá esto. Mirá esto en cámara, mirá. Mirá la cara de Tito, mirá lo que le pasó. Pará que justo le tengo un poquito de delay. Ah, pero mirá, es Kiko. ¿De ley, te? Sí. Es Kiko, mirá, está hinchado, Tito. ¿Qué le pasó a Tito? Pasó cosas. ¿Qué te pasó, Titi? Contanos por qué. Me hicieron un tratamiento en la boca y me pusieron un hueso y otras cosas más. ¿Y podés hablar con Kiko, así? No. Tito, estás lindo, estás lindo. ¿Estás bien? Estás bastante lindo, Kiko. Bueno, es lo que hay. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué hoy con el hashtag combate la rompe? Todas fotos con Kiko para ayudar a Tito, para que no se sienta mal. Tito, perfecto. Tito, Kiko sería. Tito, Kiko, me encantó. Gracias. Chao, Juancho, te mandamos besos, te queremos. No vemos, no vemos, no vemos el fin de que viene. Dale, ahí va. Juan y Martínez, sí, sí, siguen poniéndole like, ¿eh? Mirá, Paula.guía le puso like. Josefina Suárez le puso like. Brian Oficial, ok. Brian Lancelota le puso like. Vamos, Brian. Luli Pimentel le puso like, que es una fan de los 100 CO. Una cosa de loco. Estamos a full con esto que ya vamos. Mirá, 44.400 likes. Estamos cerca en los 50.000. Vamos a estar siguiendo quienes le pusieron like a la foto. Bueno, la dejó, chau. Dale, gracias, Titi. Y yo la tengo a Nerina arriba, dispuesta a responder las preguntas. Nerí. Tengo que darle el honor a las BD, tengo que saber algo. Por favor, que no digan que las rubias son solo una cara bonita. Que igual un poco de raíz tengo ahora, así que... Es bueno, es bueno. Lo dice, hay raíz. Vamos a estar jugando para el equipo rojo Nerina. Y te pregunto, ¿en qué deporte se destaca LeBron James? ¿En qué deporte se destaca LeBron James? Ay, ya no, ya arrancamos remoto. Y no, me mira con una cara diciendo, ¿en dónde? ¿En qué deporte se destaca LeBron James? Lo que pasa es que si hago el gesto la estoy ayudando, no puedo, porque están convirtiendo por puntos. ¿Por qué tan difícil? Pero no es difícil. ¿En qué deporte se destaca LeBron James? En handball. Es una pelota que pican, pero no. La respuesta, y se lo digo yo, es incorrecta. Y Nerí. La respuesta es incorrecta, sí. Te tenés que ir al agua. Ay, perdón. Splash. En básquet. LeBron James es un básquetbolista recontraconocido. Se ve que justo no... Duró poco, ¿eh? No, no, no pudo ser, no pudo ser. Pero se viene la chica que hace kickboxing, se viene Brisa, que ella está arriba. Y le voy a hacer una pregunta porque va a estar jugando para el equipo verde. Cuatro preguntas, 40 puntos. Brisa. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Trump. Trump. Jefe. Y la respuesta es correcta. Bien. ¿Qué alimento? Pregunta número dos. Come Bugs Bunny. Zanahoria. Jefe. La respuesta es correcta. Eh, ya dos, si me decías otra, ya me... Ay, baby, tu sensualidad. Pregunta número tres, y nos estamos acercando a las cuatro. Cuatro preguntas, 40 puntos. Contra qué selección, contra qué selección jugó Argentina en su primer partido de Rusia 2018. ¿Contra quién jugó Argentina? ¿Islandia? ¿Islandia? Era, era, pará, el islandés era el que era lindo ese que, que estaban todos, que me habló por Instagram. ¿Ese? Sí, tengo que decirte que me muero por vos. No, igual terminó, terminó, lo aviso con la duda, porque después ya voy a tener reclamo cuando vas a casa. La respuesta es correcta. Correcta, 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 correcta. Claro, ¿no es Islandia era? Claro. Bueno, no, yo igual ya no, ni me acuerdo quién es. Es puro que ni me acuerdo. Ni idea, ni idea. Pregunta número cuatro y última para Brisa. Dice, ¿quién pintó la capilla Sixtina? Responde esta y le da 40 puntos al equipo verde. ¿Quién pintó la capilla Sixtina? Es conocido. Salud no lo sabe. Salud no lo sabe. ¿Lo sabe? Tiro un pintor. Y sí. Dalí, no sé. Salvador Dalí. Salvador Dalí. Y la respuesta, lamentablemente, es agua. Es Miguel Ángel, ¿o no, jefe? Claro. Claro, Miguel Ángel, que pintó la capilla Sixtina. ¿Sabés cómo pintar toda esa cúpula? Vos sabés qué, iba a contar el dato que me está cantando Leti. Se quedó ciego pintándola. El tipo se quedó ciego. De darle a la pintura, se quedó ciego. No sé si tenía que ver con los químicos de la pintura, o de tanta concentración y de tanto trabajo que le llevó. Miguel Ángelo. Miguel Ángelo, jefe. Vamos con a Yelen, la nutricionista, que está jugando para el equipo... Rojo. Rojo. Muy bien. Me encanta que está así como re pendiente, jefe. Está re concentrado. La estoy siguiendo. Estoy todo. El otro, ya no es nada. Vamos con la primera pregunta. Ayer, ¿qué pasta se come el día 29 de cada mes? Gnocchi. Gnocchi, jefe. Y es correcto. Correcto. Perdón, ¿le están poniendo un tema lento porque le gusta a Yelen? No, porque a los demás le ponen cumbia, chicos. Y a Yelen le estamos... ¿Este tema es para Yelen? Pregunta número dos, Ayer. Estás jugando para el equipo rojo y digo, ¿qué animal es Pluto, el amigo de Mickey? ¿No era un perro? ¿Jefe? Y la respuesta es correcta. Salva hace gestos como que la sabe y sí, genio. Todos lo sabemos. Si no conocemos a Pluto. Claro, el perro amarillo, el amigo de Mickey. Correcto. Pregunta número tres. Ayer, ¿en qué país, en qué país... ¿Sabés qué se parece a una actriz? Agustina Córdoba. ¿Te parece a Agustina Córdoba? Es una actriz que de novelas es muy parecida. ¿En qué país se sitúa la película Copco? Silencio, por favor. La de la abuelita. Claro, la guitarra. Ay, no puede mirar a la tribuna, Yelen, perdón. Tiene que responder. ¿En qué país? ¿La viste, Coco? Pero, él la sabe. ¿La viste, Coco o no? ¿Cómo que no viste, Coco? La de la abuela, que se le está por morir y que tiene el día... Ay, no quiero ayudar porque lo puedo ayudar. La de la Catrina, la de la... Tiene que responder. ¿La de la abuela? ¿Eh? ¿La de la abuela? Ay, que no la puedo ayudar. No puedo creer que no vos me hayas visto, Coco. ¿Cómo no vio, Coco? ¿En qué país se sitúa? Porque tiene como Robert Titanic. ¿En qué país? ¿En qué país se sitúa esta peli? No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire. ¿Arriba? Ya, Coco. No sé, Argentina, no sé. No, no, tirá al agua. ¡Splash! ¡En México! ¡Chau, chau! ¡El Día de los Muertos! ¡México! Con Carlos Rivera, que canta Recuérdame. Hoy te tengo que... ¿Cómo lloré con Coco en el cine? Estaba como loca. ¡Qué linda película! Hermosa película, maravillosa película. Vamos con la última participante. Última chance. ¿Estás jugando para el equipo verde? Correcto. Nuestra amiga que hace gimnasia, que hace crossfit, que entrena. ¿Qué se llama? Laura. Laura. ¿Cuál es el nombre de pila de calamaro más conocido como el salmón? Ay, me mira. Ah, soy un desastre. Pero calamaro. Andrés. ¿Jefe? Y es correcto. Bien, 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 bien. El 25 de mayo, ¿de qué año fue la revolución de mayo? El 25 de mayo, ¿de qué año fue la revolución de mayo? ¿Vos querés conocer a tu participante favorito? ¿Tener una videollamada con él? ¿Querés recibir un saludo exclusivo para un cumpleaños, para un casamiento? O mejor, venir acá al programa y ser un invitado VIP de combate. Lo que tenés que hacer es descargarte la aplicación de combate en Combate Argentina Oficial. Ahí la buscás en las aplicaciones. Y una vez que tengas esa aplicación, haces clic. Entrás. Vas a ver una foto de Juan y mía ahí rechurros como lejos tirando facha mal. Entrás a la sección de experiencias y elegís la que más te guste. Pero sí podés estar acá, podés recibir saludos, sacarte fotos cuando...